Mi experiencia laboral, ¿no? La experiencia laboral. Entonces, en el 1954, comencé a trabajar como maestra en el colegio San Benito Abate. Pero duré poco ahí, porque al año siguiente, fui maestra en la escuela primaria rural Cristóbal Colón. Ahora, espérate, te voy a explicar este pedacito verbal y si tú después lo has cortado donde quieras. ¿Qué pasa? Yo comencé a dar clases, por ejemplo, que trabajé en el tiempo ese que te dije en el San Benito, sin ser maestra, yo nada más era bachillera. Bueno, pero cuando los maestros se enfermaban, yo los sustituía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya voy a seguir ahora con los años de mi trabajo. Ya te dije, el inicio, el inicio de mi vida de maestra fue cuando una maestra iba a dar a luz, yo la sustituía. La sustituía, ¿verdad? Entonces, ahí llegaron a conocerles como maestra de la escuela y eso. Y trabajé también en el colegio San Benito Abate. Luego, ahora, aquí fue que me nombraron, aquí, en el que te voy a decir ahora. Maestra en la escuela primaria rural Cristóbal Colón. Espérate. Tú sabes que para trabajar en educación, en esa época, había que comenzar a trabajar en un campo. Precisamente, en ese tiempo, hubo una vacante en el ingenio Cristóbal Colón. Me lo ofrecieron y yo lo acepté. A pesar de que yo tenía que ir en una yola, y era terrible. ¿Cómo? Sí, señor. Y iba desde el muelle hasta el colón. Y yo era una persona que le tenía terror a la yolita. Y siempre, pero me consiguieron un señor que manejaba el vehículo, que era la yolita. Y me cogió mucho cariño, porque yo estaba jovencita. Y me cogió mucho cariño y yo le decía, ay, cuídeme, no me deje ahogada porque yo no se la daba. ¿Y por qué utilizaban ese método de irse en yola? Porque no había terrestres. De repente tendríamos que tener un vehículo y no tenía vehículo. Pero sí había transporte de la gente que es pobre, del ingenio, venían al pueblo, a Macorí, en yola. Y por eso entonces yo, me recomendaron ese señor. Y me iba con él, como era la distancia, era más lejos, porque yo no me acuerdo a dónde era que dejaban a la gente. Pero a mí me dejaban en el muelle porque yo volvía en Miramar. Me llevaban hasta allá. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1955. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sigo? Sí. Luego de ahí, tuve precisamente, estaba recién casado cuando eso ya, tuve un aborto. Estaba embarazada y por el movimiento de la yola, vendí mi madre. Entonces, ahí, yo le pedí, ya como ya estaba en la escuela primaria rural de Cristóbal Colán, que ya era del gobierno, yo pedí que me trasladara para San Pedro. Y me trasladaron, porque a ellos les gustó mi trabajo, allá en el Cristóbal Colón. Y me trajeron para la escuela Luis Arturo Bergú, Luis Arturo Bergú, antiguamente la mixta. Todavía creemos que le dicen la mixta. ¿Tú veis? Eso fue en el 1957. ¿Sigo? Continúe, sí. Luego, trabajé ahí del 57 hasta, ahora, miren, se le quitó este pesatito de ahí. Bueno. 57, ajá, hasta el 60. Hasta el 60. En el 60, en el 60, se instaló la, eh, inglés en las escuelas. Entonces, me buscaron, porque sabían que yo sabía inglés, como maestra de inglés en el liceo José Joaquín Pérez. En el 60. 60. Sí. Sí, continúe. Interesante. Luego, tuve ahí, hasta 1993, fui maestra de inglés en el Colegio San Pedro Apóstol. Ahí es que estoy con la, con Bumecito. Ahí estoy yo, maestra de inglés en el Colegio San Pedro Apóstol. Pero eso fue en el 1993. ¿Hasta cuándo fue que dijo él? Sí. Del 83 al 92. Estuvo Fray Máximo Rodríguez aquí en San Pedro Macorís. Entonces, yo tuve más del 93. Yo puse el 93, pero parece que debe ser el 95, porque yo trabajé con el, con el 95. Para que cuadre. Ajá. En lo que él dijo. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Sigo diciendo, da mi récord. Continúe, sí. ¿Te está gustando? Interesante, sí. Luego, da bien, pero, ajá, ahí viene, ahí viene. Pero dije que trabajaba en el 93, en el Colegio San Pedro Apóstol. Pero también comencé a trabajar en el Liceo Gastón Bernardo de Libre, en ese mismo año, en el 1993. ¿Por qué pude trabajar en los dos lugares? Porque, como era idioma, trabajaba algunas horas, y en estas horas siguientes, entonces yo me iba para el otro lugar. ¿Entiende cómo? Por ejemplo, por la mañana podría ser que me tocara el Colegio San Benito, de 8 a 10. Y ya, ya, yo estoy libre. Entonces iba al otro lugar, a las 10 y media, hasta las 12. ¿Está claro? Correcto. Sigo. ¿Sigo diciendo más cosas? Sí, continúe. Sí, interesante. Luego, en el 2003, me ascendieron de Maestra del Gastón, Fernando de Ligne. La directora del Liceo Gastón, Fernando de Ligne, en el 2003. ¿Sigo? Continúe, sí. Oh, me ha sido la señal. Interesante. Luego. Un relato interesante. Entonces, ah, no, espérate, hay un placito de ahí. Ahí dice, en 1903, directora del Liceo Gastón, Fernando de Ligne, estaba, era el Liceo, era el nivel básico, nivel medio y técnico profesional. O sea, yo fui directora de todo eso. ¿Eh? Del básico, nivel medio y técnico profesional. ¿Sigo? ¿No? En el 2000, esto fue en el 2003. En el 2003, seguí trabajando, ya, ya pasé como directora. Ya no soy maestra, ya soy directora. ¿No? ¿Verdad? En el 2003. ¿Usted se inició como directora en el 2003? Inicié como directora en el 2003. Pero en el 2006... Ah, no, ya, esto no es educación. Ah, sí, sí, sí. Sí, en el 2006, maestra fundadora, fundadora y voluntaria de la escuela Hogar Caridad Misionera, ubicada en el Peñón. Esa escuela que hiciste ahí, yo fui la autora de esa escuela. Gloria a Dios. Ahí estaban unas monjas, como ya yo podía oír televisión y eso, yo me di cuenta un día que eso existía. Y me puse a investigar y cuando me di cuenta, cogí para allá. Le pregunté a una persona y me dijo acá dónde estaban. Y ellos me dijeron, ¿usted quiere verlo? Sí, entonces le avisó a la monja que yo quería verlo y ellos me miraron a buscar el otro día. Y yo fui para allá. Cuando llegué allá, encontré a algunos alumnos. Y digo, ¿y por qué hay algunos que no están aquí, si no están en la escuela de Macorís y por qué estos no están en la escuela? Y ellos me explicaron que era que no tenían el dinero suficiente para mandarlos todos para acá. Y yo ahí mismo le dije, ¿usted me aceptaría en cómo mandarme a buscar para yo darle clase a ellos? Y yo, inmediatamente la monja dijo que sí. Ellos harían la diligencia para que alguien me trajera, me viniera a buscar y me llevara y me trajera para mi casa de nuevo. Entonces yo hice diligencia, que yo era muy pana de los jefes en ese tiempo, de que me ayudaran con eso porque conseguimos la cantidad de estudiantes adecuados. Y se formó la escuela que creo que todavía existe. ¿Y cuándo usted percibía de suelo? Nada, gratis. Yo le dije a la monja que yo le iba a trabajar gratis, a pesar de que ya al principio era con el gobierno. Pero yo le dije, no, no, no. A la monja le dije, cuando comencé con la monja, porque comencé a trabajar con la monja antes de que el gobierno lo lograra, ¿no? Bueno, entonces ahí yo le dije, yo voy a trabajar y hacer diligencia mientras yo logre que haga la secretaría a suma. Y después vemos lo que pasa. Profesora, y ante tantas limitaciones económicas que usted tenía, que se vivía en ese entonces, ¿su esposo no le reprochó de que usted trabajara gratis? No. Es el hombre más bello del mundo. Siempre lo recuerdo. Y lo amo con toda mi fuerza, con toda mi vida. Mi esposo era un hombre ejemplar, me quería mucho, me cuidaba mucho, a pesar de que éramos jóvenes los dos en esa época. Porque te estoy hablando de que cuando yo tengo 60 años de magisterio, desde hace ya atrás, de 50 y pico de años atrás, te estoy hablando. Entonces, pero no. Él me dijo, si eso es lo que te gusta y tú te sientes bien, feliz. Yo también. Mi esposo fue un hombre ejemplar. Y yo le dije a alguien en estos días, ¿por qué usted no se pone viuda? Digo, ¿para qué no me enamoren? Porque si saben que soy viuda, son capaces de enamorarme. Y yo no puedo ser infiel a mi marido, porque era muy bueno. Gloria a Dios. Yo no tengo más de educación, porque ahora de los otros es voluntaria de la Fundación del Cáncer. Doña Elsa, ¿cuántos años tuvo usted con ese hombre que usted amaba tanto? 50. 50 años de casado. Se murió un 28 de diciembre. No, el 28 no fue, fue el 24 de diciembre. No se me olvida nunca el día de Navidad. Estaba haciendo unos pasteles. Él estaba malo, o sea, había puesto malo en esa semana. Porque sufría de diabetes. Y me llama fuertemente, me llamó fuerte. Y cuando yo voy, digo, ¿qué pasó? Dice, me estoy muriendo. Digo, ay, no, relajo. Dice, no, me estoy muriendo, sinceramente, es verdad. Y fue verdad que fue verdad. Porque se me fue, me puse a mi mamá. Tuvimos que llevarlo al hospital. Y él murió. El día 24, 25, 24 a las 8 de la mañana, el día de Navidad. Y para durar 50 años conviviendo con una persona diferente a uno, ¿cómo se puede conllevar una pareja para durar 50 años? Amarse uno mutuo a mí. Que sea de verdad y corazón que nos queríamos. Y nos entendíamos. Y él, lo que él veía que a mí no me gustaba, no me lo hacía. Igual que yo. Lo que yo sabía que a él no le gustaba, tampoco se lo hacía. Esa es una clave en una familia joven. Entenderse. Porque ahí es que está el peligro. Que yo se venga. No, porque yo se lo que mando. Yo soy el hombre. No, señor. Vamos a llegar a una escuela. ¿No te gusta esto? Está bien. Yo no lo voy a hacer. Y así se llegó. Profesora, ¿y por qué usted cree que la pareja de estos tiempos duran tan poco? ¿De poco tiempo se separan? A diferencia de aquellos años que penduraban tanto tiempo unidos. Bueno, pues, es lo que es la falta de la comprensión. Es lo que te digo. Hay que comprenderse. Hay que dialogar. Hay que amarse y entenderse. Si yo te quiero, yo trato de complacerte. Gloria a Dios. Si tú me quieres, tú trato de complacerme. Gloria a Dios. ¿Qué palabras más instructivas y sabias de doña Elsa Güell? Una maestra con vocación de servicio plenamente. De verdad que es una bonita experiencia uno consultarla a usted. San Pedro Macorís se siente muy honrado de tenerla como maestra. Y a sus 90 años, lucir tan activa y con esa mente tan prodigiosa. De verdad que la bendición de Dios sigue fluyendo en su vida, rica y abundantemente. Gracias, gracias. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio para usted como educadora? Bueno, yo tengo muchas cosas en mi vida de educadora. Máximamente, últimamente cuando me enfermé. No lo había visto tanto hasta cuando me enfermé. Yo no sabía que todo el mundo me quería. Yo no me daba cuenta de eso. Yo saludaba a todo el mundo, abrazaba a todo el mundo. Mis alumnos y mis amistades y todo el mundo. Para mí era un amor, un amor, un amor. Pero cuando ellos supieron que yo estaba enferma. Cuando yo veía a otros alumnos que venían, que me llamaban, que me traían hasta los chelitos para comprarme la medicina. Es una bendición de Dios. Eso le doy gracias a Dios. Y le digo, Señor, gracias. Gracias por haberme escogido para ser maestra. Y a la vez haberme ayudado a hacerlo como lo hice. Profesora, ¿por qué ha ido decayendo la inclinación de los jóvenes a ejercer una labor de manera por vocación? ¿Por qué ya el magisterio ni ninguna carrera se ejerce como con esa vocación que se tenía antes? De hacerlo con dinero y sin dinero. ¿Por qué? No. Ahora todo es dinero. Eso me hace recordar que un día yo fui a sacar unos papeles a la oficina. y le digo al muchacho, creo que es un acto de conocimiento de uno de mis hijos o algo que fui a buscar ahí. Digo, ven, hazme el favor, ayúdame a conseguir eso temprano porque tengo que ir a trabajar. Dice él, porque ya yo estaba pensionada, cuando pasó eso. Dice él, a trabajar, ¿y usted no está pensionada? Digo, sí. Dice, pues déjeme eso a mí. Digo, yo te lo dejo, pero tienes que hacerlo como yo lo estoy haciendo. Digo, dice él, ¿y cómo usted lo está haciendo? Eso era cuando ya yo estaba en el Peñón y yo no cobraba. Yo iba y daba clases y lo único que ellos tenían conmigo es traerme y llevarlo. Y yo le dije, bueno, hacerlo como yo lo hago. Dice él, ¿y cómo usted lo hace? Digo, gratis. Dice, usted está loca. ¿Por qué me dijo? ¿Eh? Y por eso, porque no hay, no había, yo no sé si todavía no lo hay, personas que en realidad aman su trabajo, no solo por el pago, sino por ayudarnos. Porque Dios nos manda a ayudar al necesitado, al prójimo, amar al prójimo como a usted misma. Yo tenía que querer a cualquier muchachito, cualquier persona que pasa con cariño, yo le doy cariño, por falta de cariño. Maestra, ¿y lo más difícil como usted, para usted, ha sido qué en el magisterio? ¿Qué ha sido la tarea más difícil de poder sobrellevarla? Lo más difícil sobrellevarlo es cuando me tocó ser directora. Tú te puedes imaginar, porque hay quizás momentos en que hay personas, maestros, que quieren hacer lo que a ellos les parece, y cuando quieren, a la hora que quieren, llegan tarde, no se les puede decir nada, se enojan. Bueno, ese es un punto de referencia peligrosa que pasé. Pero yo la cogía suave. Gloria a Dios. Doña Elsa, o él, ¿y cómo surgió la Fundación Ana Belkis de Prevención contra el Cáncer? ¿Qué le motivó crear esa fundación y cómo surgió? No, ahí hay un error, porque la gente cree que fui yo que lo creyó. No fui yo la creadora de eso. La creación de la Fundación Ana Belkis fue de Regina, Regina, Jané. La esposa de Don Morales. De Morales, la esposa de Regina, la esposa de Morales, Jané Gómez. Esas dos fueron las que lo inauguraron, las que lo crearon. Pero yo, al dar ya, cuando yo me ingresé fue cuando salí de ser directora del Liceo Gastón Fernando Belkis. Cuando salí de ser directora, que ya yo tenía tiempo. Entonces, ahí, yo lo que hice fue que pasé por allá un día a ver qué hacían. Porque oí que tenían, yo dije, ah, pero mira, esto es lo que yo quiero también. Porque yo lucho porque el papá Dios dice que amara a su pródigo como a sí mismo. Aquí yo voy a ayudar a mi pródigo. Gloria a Dios. Yo me entré a averiguar cómo me entré y ella me decía, ay, doña Elsa, qué bueno que yo qué. Digo una vez, me dijo, ah, sí mismo, vamos a quedarse con usted, usted se queda con nosotros. Le digo, está bien. Me metí ahí, oye, me metí. Y después, a poquito tiempo, me pusieron de presencia. Gloria a Dios. ¿En qué año fue eso? Ay, ay, mi madre, yo no me acuerdo ahora, espérate. Fue, tengo 17 años ahí. 17 años, 17 años. 17 años. Y estamos en el 2023, saque la cuenta. Pues, en esta primera parte ha sido interesante consultarla, esta historia, esta referencia de doña Elsa Güell. Para Cesario Silvestre ha sido más que un honor, un grato placer consultarla en esta primera parte. Gracias por ver el video.